hello hello bueno esta es una pequeña prueba aquí con el modo cinemático del iphone 14 pro max grabando con la cámara frontal ahora en 4k a 30 marcos a diferencia de lo que ofrecía el 13 pro max que solamente eran a 10 80 a 30 marcos en modo cinemático una de las cosas que me puedo dar cuenta de una vez ojalá ustedes lo logren observar es que si se observa mucho más a detalle y en lo que después a la barba la piel etcétera me parece que mejor detección de lo que es pues la cara las orejas si tienen una gorra puesta etcétera está parece por supuesto el cuadrito enfocada lo que es la cara y es lo que te podría decir la verdad que fuera de eso pues me ha gustado la píldora en la pantalla y me parece estéticamente se ve mejor que el notch y ahora han agregado funcionabilidad de que aparte puede ser el escaneamiento de face id y de tener que ahí dentro de esa área las cámaras frontales también tiene funcionabilidad en cuanto a diferentes notificaciones y cosas que se expanden en el área después de la píldora para darnos como quien dice pues a un extra aparte de ser el escaneamiento facial aparte de tener las cámaras frontales ahí también tiene funcionabilidad de todo este tipo de notificaciones lo cual es agradable y cuidado no vaya a ser que los teléfonos android copien este estilo de la píldora a futuro pero bueno era un pequeño vídeo aquí comentando con ustedes en mis impresiones de este modo cinemático me parece que se ve bastante bien hubiera sido increíble si nos hubieran ofrecido 4k a 60 con modo cinemático pero pues como quien dice vamos poco a poco por lo menos tenemos ahora 4k en vez de 10 80 ojalá que de repente en alguna actualización quien sabe pudiera ofrecer 60 marcos con la cámara frotada pero dame tus comentarios que te parece este vídeo ha sido grabado con el micrófono del teléfono no tengo nada conectado por ahora la verdad que las impresiones están bastante buenas faltan mucho más pruebas y por supuesto estaré haciendo las comparativas con el iphone a 13 por más saber cuáles han sido lo que son los cambios así que los dejo con eso modo cinemático 4k 30 cámaras frontal chao chao